La Gobernación del Departamento del Cesar hizo el lanzamiento de la creación de la Red Guardianes de la Vida, una estrategia para prevenir el suicidio. Entendemos que el servicio público busca impactar y mejorar calidad de vida y creeríamos que el fin último es que un sistema de acueducto funcione eficientemente, que las vías estén 100% construidas, que no tengamos problemas de hacinamiento y en las viviendas se pueda vivir de manera digna. Y nos olvidamos a rato de que hay problemas que son del ser humano, de la tristeza, del dolor y de la alegría de los seres humanos. Con la misma importancia que estamos planificando un proyecto para mejorar e impactar una vía, construir un hospital, construir un puente, dignificar una institución educativa, con esa misma importancia, con mucha humanidad, con mucha humanización, queremos llegar a cada hogar del Departamento del Cesar a decirles que no están solos, que estamos para ustedes, que queremos ayudarlos, con nuestros sacerdotes, con los pastores, con los concejales, con los diputados, que puedan encontrar esas personas que viven en depresión y en tristeza, una ayuda en nosotros como servidores públicos, pero especialmente una ayuda al interior de su familia. Que Dios bendiga esta gran estrategia. Si la tele tiene Guardianes de la Bahía, el Cesar hoy inicia Guardianes de Vida. Acabamos de crear una estrategia, una red en la que nos comprometemos desde la Gobernación y todas las sectoriales de la Gobernación a empezar a crear una red de protección, de ayuda a esas personas que de pronto no se encuentran en una condición de salud mental adecuada u óptima y que requieren un apoyo. Nosotros desde la Secretaría de Deportes nos hemos comprometido hoy acá a acoger esta iniciativa que tiene hoy la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y a volverla nuestra desde la Secretaría de Deportes. Nos comprometemos a apoyar a nuestros deportistas, a crear en ellos una red de apoyo que les permita a ellos sentirse todo el tiempo comprometidos, todo el tiempo sentirse que están acogidos no solamente desde sus familias, sino también desde la Gobernación de Cesar, que se ha comprometido a apoyarlos en su salud mental, apoyarlos en sus momentos de depresión, apoyarlos en momentos en los que se sientan angustiados, se sientan decaídos. Nosotros vamos a estar aquí desde la Gobernación apoyando siempre esa iniciativa. Yo creo que en buena hora la Gobernación del Departamento del Cesar, con el liderazgo de la doctora Elvia Milena San Juan, lanzan este programa, Guardianes de Vida, que busca prevenir situaciones lamentables como la del suicidio, y bueno, todas las complejidades socioemocionales que puedan tener los ciudadanos. Vimos ahora en este evento que se llevó a cabo aquí en la biblioteca, muchos estudiantes de diferentes instituciones educativas de aquí, de la ciudad de Valledupar. ¿En qué influye esa presencia de esos estudiantes en este evento? Bueno, yo creo que si hay una población frente a la cual debemos prevenir el suicidio, y cualquier situación lamentable, es con la que nos corresponde a nosotros, que son los niños, niñas y adolescentes del municipio de Valledupar, y por supuesto del Departamento del Cesar, prevenir y acompañarlos en cualquier situación difícil que tengan en sus vidas. Bueno, aquí hay un punto muy importante, y es que a través de la orientación escolar, nosotros nos comprometemos y tratamos de fortalecer día a día el acompañamiento a nuestros estudiantes. Bueno, de parte de la Secretaría de Educación, ¿qué mensaje tiene para la comunidad Vallenati, para el Departamento del Cesar, respecto a este pacto que ayudará a mucha ciudadanía? Bueno, hoy firmamos el pacto y nos comprometemos con toda la comunidad educativa del municipio de Valledupar a estar allí para ellos, a ser guardianes de la vida, a acompañarnos en cualquier situación difícil que se les presente. Nosotros, más que secretarios o de ostentar un puesto, somos servidores públicos, estamos para servirle a la comunidad, y bueno, hoy somos servidores guardianes de vida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.